Buenos días mi gente, bienvenidos todos a su programa en todo sobre deporte. Hoy vamos a hablar de actualidad béisbolera y es que ya se van dando a conocer los finalistas para los premios a los más destacados en las grandes ligas en la temporada 2021. Y hoy vamos a hablar de los finalistas al premio Zion, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Vamos a comenzar con la Liga Nacional, donde ya se dieron a conocer los tres finalistas para llevarse el premio al mejor lanzador de la temporada 2021. Vamos a hablar principalmente del lanzador derecho de los cerveceros de Milwaukee, Corbin Bourne, quien tuvo una muy buena temporada con 11 victorias y 5 derrotas con efectividad de 2.43. Efectividad libre en todas las grandes ligas para lanzadores abridores con 160 innings o más. Además propinó 234 ponches en 167 entradas. Y como no recordar, la racha de más ponches sin conceder boletos de Corbin al comenzar la temporada. Cifra que llegó a ser de 58 abanicados, que luego superó Gary Cole esta misma temporada 2021 a lograr 59. Otro finalista y bastante importante en el cuerpo monticular de los filas de Filadelfia es Zach Wheeler. Este lanzador tuvo récord de 14 victorias con 10 derrotas en lo que fue efectividad de 2.78. Además propinó 247 ponches siendo el líder en la liga nacional, donde también fue líder en inning lanzado. Esto en todas las grandes ligas con 213 innings, donde solo permitió 169 hits. Esto habla mucho del control que tuvo Zach Wheeler en la lomita. Y si le sumamos que tuvo 3 juegos completos, pues sin duda un candidato bastante fuerte para llevarse el Saiyong. El tercer finalista y es el 3 veces Saiyong, Mark Chercher. El lanzador que terminó la temporada con los Dodgers de Los Ángeles dejó récord de 15 y 4 con 2.46 de efectividad en 179 innings. Donde solo permitió 119 hits, si escucharon muy bien, 119 hits en 179 innings. Vaya que estuvo super dominante Mark Chercher a lo largo de la 2021. Y si hablamos de los números que dejó luego de su cambio de los nacionales de Washington a los Dodgers de Los Ángeles, pues sin duda no tendría rivales. Cuando dejó récord de 7 y 0 con efectividad de 1.98 con 89 ponchas en 68 innings. Así que si pensamos que era dominante con los nacionales de Washington, pues impresionante los números que dejó luego de su cambio a los Dodgers de Los Ángeles. Hablando de los Dodgers y sin duda, bueno, 3 pitchers que fueron determinantes a lo largo de la 2021. Debo decir que me fuera gustado ver a Julio Urias en estos 3 finalistas al Saiyong. Creo que lo hecho por el mexicano fue realmente impresionante cuando dejó récord de 23 con efectividad de 2.96 con 195 ponchas en 185 innings. Creo que sin duda Urias fue determinante luego de la lesión de Ward Bullock, que terminó siendo en los primeros meses el as de la rotación de los Dodgers. Y todo esto sumado a la ausencia de Trevor Bauer, como ya saben por lo sucedido con este lanzador. Y en este momento tan importante para los Dodgers fue donde Julio Urias tomó como el as de la rotación de este equipo. Creo que sin duda fue un nombre que me hubiese gustado ver en estos 3 finalistas. ¿Quién ganará el galardón? Interactúa con nosotros, deja tu comentario al final del video para que puedas decirnos quién es tu favorito, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Y si hablamos de la Liga Americana, pues también tengo que mencionarte los 3 candidatos a llevarse al Saiyong en esta Liga. Vamos a hablar principalmente del lanzador de derechos de los Yankees de Nueva York. Y no es otro que su pitcher as Gary Cole. Gary Cole terminó líder en victoria en la Liga Americana con 16, dejando su récord en 16 y 8 con efectividad de 3.23. Permitió solo 151 hits en 181 innings, en los cuales abanicó a 243 rivales. Vaya proporción que tuvo Gary Cole en cuanto a ponches cada 9 innings. Cole consiguió además, como lo había dicho antes, el récord de más ponches consecutivo, sin conceder boleto. Récord histórico que logró con 59 ponches. Otro de los finalistas y para mí el rompequiniela va a ser el lanzador zurdo de los Azuleos de Toronto, Robbie Ray. Este lanzador ganó 13 victorias a lo largo de la 2021 y perdió 7 encuentros. Con efectividad de 2.84, la más baja para lanzadores en la Liga Americana con 165 innings o más. Además, fue líder en inning lanzado con 198 también en la Liga Americana, donde solo permitió 150 hits. Esto habla también del dominio que tuvo en la lomita, abanicando a 248 rivales. Esto fue el récord en todo la 2021 para cualquier lanzador en las grandes ligas. Así que dominó todas las grandes, toda la Major League Baseball, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, con los 248 ponches. Robbie tuvo además también el mejor Witt con 1.04, así que poca circulación en las almohadillas para las aperturas de Robbie Ray, quien para mí es el principal candidato a llevarse el Cy Young en la Liga Americana. Como el tercer candidato, Lan Lin, el lanzador derecho de los Mediablanca de Chicago, quien tuvo 11 victorias y 6 derrotas con efectividad de 2.69, solo que en solo 157 innings, en la cual les aceptó 123 hits. Si bien la proporción de los seis candidatos sin duda mucho dominio en la lomita, cuando tuvieron pocos corredores en base en cada una de sus aperturas en cada uno de los innings. Lan Lin ponchó a 176 rivales y es la tercera vez por tercera campaña consecutiva, en lo que se ubica en los primeros 10 puestos con opciones a llevarse el Cy Young con 34 años para el lanzador derecho de los Mediablanca de Chicago. Nuevamente, ¿quién ganará el galardón? Interactúa con nosotros, deja tu comentario en relación a tu favorito, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Yo voy a dar mi pronóstico. Creo que en la Liga Nacional se lo va a llevar Mark Chercher. Sin duda lo ha hecho con los Doyers, creo que fue bastante impresionante para cerrar una temporada que le puede dar el cuarto Cy Young. Además, ya haberlo ganado tres veces, sin duda, eso influye mucho en la mentalidad que puedan tener los votantes. En relación a la Liga Americana, como dije antes, creo que el rompequiniela va a ser Robbie Ray, aunque ciertamente Gary Cole cuenta con favoritismo por una muy buena temporada, además de lanzar en los Yankees Nueva York. Creo que el lanzador zurdo tiene méritos para llevarse al Cy Young, considerando que lanzó en los Azuleos de Toronto, un campo que pudiéramos decir favorable para los bateadores, y tuvo una extraordinaria temporada liderando muchos, no solamente en la Liga Americana, sino también a todo nivel de las grandes ligas. Déjanos tu comentario. Si te gustó nuestro contenido, por favor no olvides regalarnos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de actualidad deportiva.